Un perturbador ser que invade una iglesia, un fantasma que pareciera querer llevarse a un hombre, hasta un demonio que aterroriza a toda una familia. Estos son solo algunos de los videos que conocerás en este top, videos que te aseguro harán que tu rostro se transforme. Porque soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos 10 videos de terror que harán que se te frunza el seño. Número 10 Iniciamos nuestro conteo con el sorprendente registro que Mariana Ramos publicó en su cuenta de TikTok. Relata que fue en medio de una eucaristía que de entre todos los asistentes, a su padre quien grababa, le comenzó a llamar la atención alguien. Alguien de la audiencia que lucía notablemente diferente al resto, y no por su atuendo, sino por su apariencia. Ve el video y dime si te pasaría lo mismo. La primera impresión es que trata de una persona que lleva puesto una máscara. Sin embargo, los comentarios dicen que es imposible que lleve puesto algo sin llamar la atención de nadie a su alrededor, algo que posteriormente confirmaron los asistentes, quienes sorprendidos vieron la repetición, asegurando que en ningún momento notaron la presencia de este ser. Pero quizás el dato más sorprendente lo publicó la misma Mariana. Y es que asegura que aquel rostro es idéntico al de un capellán que cumplió funciones en el lugar, pero que lamentablemente había fallecido hace algunos años atrás. ¿Se tratará del espíritu de aquel capellán, el que vemos en la imagen? ¿O simplemente alguna persona con facciones marcadas? Como siempre, tú eres el juez. Número 9 A estas alturas, ¿aún niegas el misterio de los ovnis? ¿Aún piensas que se tratan de errores o montajes? Te lo pregunto porque la actualidad es más que nada un secreto a voces. Para los ufólogos, los seres extraterrestres existen y podrían haber llegado hasta aquí. Y las imágenes que verás ahora son un ejemplo más de aquel milenario fenómeno desconocido que ocurre en nuestros cielos. Estos videos fueron subidos por el canal de Número y el salario de Número. de YouTube, Mountain Beast Mysteries, y el video se llama Los seres del más allá en inglés, un documental que muestra el caso de este chico que intentando grabar las estrellas comenzó a grabar todas esas cosas raras. ¿Qué son esas cosas? Algunos lo ven similares a peces debido a la forma sincronizada en la que se desplazan, sin embargo, resulta inverosímil que se trate de entidades orgánicas, especialmente teniendo en cuenta las declaraciones dadas por los mismos ufólogos, quienes afirman que estas cosas no reflejaban la luz de los otros objetos, sino que por el contrario, emitían su propia luz. Si aún eres bastante escéptico de que razas, millones de años más avanzadas que nosotros, estén aquí y nos estudien, solo piensa en la ecuación de Drake. Si bien esta fórmula matemática no está aceptada en un 100%, cuando la ajustas, los números más pesimistas muestran al menos 75.000 razas tan avanzadas como nosotros en el universo observable. Considera que sabemos que al menos hay dos trillones de galaxias como la Vía Láctea allá afuera, cada uno con millones de sistemas solares y varios cientos de miles de planetas idénticos a la Tierra. Las probabilidades de que existan otras 75.000 civilizaciones es bastante pesimista. Así que sí, la probabilidad de que un par de decenas de razas puedan visitarnos es absurdamente alta. Y la evidencia la puedes ver en la noche simplemente levantando tu cabeza al espacio. Y claro, cruzando un poco los dedos. Número 8 Bulfrano Aldagir es el suscriptor que asegura haber sacado de lo más recóndito de su disco duro una extraña secuencia que captó hace algunos años, cuando junto a su primo decidieron salir a recorrer un panteón ubicado a las afueras de su ciudad. Lo que estás viendo en pantalla, es la grabación que hicieron en un cementerio. Se fueron a sus casas pensando que no habían captado nada, hasta que pusieron cámara lenta. Bulfrano Bulfrano dice que lo que se observa en la parte superior de la imagen corresponde a un perro. Sin embargo, no sabe de dónde sale, ya que del lado en cuestión existe un alambrado metálico que no estaba roto, por lo que es imposible que algún animal pasara a través de él. Ahora, ¿es esto un perro para ti? Bulfrano nos cuenta además que por mucho tiempo, este lugar había sido ocupado por descriteriados los que abandonaban a sus mascotas cuando se encontraban enfermas. ¿Será que captaron al espíritu de uno de estos pobres animales? Sin lugar a dudas, un metraje que deja mucho que pensar. Número 7 El siguiente metraje fue extraído de lo que parece ser un campamento militar, donde uno de los reclutas parece haber caído en una especie de trance, mientras dormía. esta situación, por lo que se ve en las imágenes, parece que ya venía ocurriendo hace algunos días, pero nunca había llegado al extremo de lo que ahora vas a ver. Preste atención. La Día La Día La Día ¡Apague la luz! ¡Apague hambre! ¡Apague la luz! No dejes que se lo lleven, no dejes que se lo lleven No dejes que se lo lleven Ponlo en la cama bien Ponlo en la cama bien ¡Subilo! ¡Subilo! ¡Suéltelo! ¡Subilo! 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 ¿Qué harías tú si fueras testigo de esto? Es como si una fuerza quisiera sacarlo de este lugar para llevárselo a algún otro sitio lo que claramente está desconcertando a todo el grupo que no sabe cómo reaccionar ante lo que están presenciando ¿Por qué el hombre estaba en ese estado de trance? ¿Será que cayó en una especie de posesión demoníaca? ¿Cómo habrá terminado esta situación? Lamentablemente esa información no está disponible gran parte de los videos que conforman ese top fueron enviados por mi audiencia si conoces o posees videos similares que te gustaría que viera no dudes en enviarlos al correo cada vez en pantalla y si te gusta mi contenido por favor suscríbete sin más continuemos Número 6 Desde la Ciudad de México Alex un fiel suscriptor dice que se está haciendo demasiado difícil levantarse cada mañana para ir a su lugar de trabajo ya que según sus palabras el lugar está embrujado y cómo no cuando te topas con cosas como estas los registros son increíbles y su explicación no tiene lógica en el primero menciona que el local está cerrado y no hay corrientes de aire por lo que no se puede atribuir la caída de las notas azules a eso en cuanto al segundo registro dice que en más de una ocasión han sentido pasos y murmullos como de mujer pero que hasta ahora no habían visto nada sin embargo lo más impactante fue el testimonio de un guardia de seguridad que trabaja en el lugar el cual asegura haberse encontrado de frente con esa entidad un ser similar a una niña pero describiéndola con cara huesuda pálida y con facciones realmente horripilantes tal cual como se observa en la imagen de referencia ¿Será que esta entidad está intentando apoderarse de este lugar? Alex no quiere averiguarlo y asegura que quiere cambiar de trabajo lo antes posible algo que a partir de la imagen se hace bastante comprensible ¿Qué harías tú? si te encontraras de frente con un ser así coméntalo abajo número 5 como Freakings Owe se autodenomina nuestro suscriptor quien dice haberse topado con un impactante video mientras navegaba por sus redes sociales la imagen que estás viendo corresponde a una noche más en donde este grupo de amigos se ejercitaba en las máquinas públicas ubicadas en la plaza de su barrio una actividad rutinaria que aquella noche sería brutamente interrumpida cuando al fondo un misterioso hombre comenzara a observarlos desde lejos si bien al principio alguno de ellos notan la presencia de ese sujeto no le dan mayor importancia y siguen con lo suyo sin embargo por alguna razón el tipo sigue interesado en lo que estaban haciendo cambiando incluso de posición pero lo más increíble ocurre cuando uno de ellos comienza a ser jalado por algo invisible a la vista él y Gracias por ver el video. ¿Notaste que apenas comienza a ser jalado, el hombre se aleja? Como si lo hubiese sido el responsable. En redes sociales, algunos creen que esto se aleja de lo paranormal, que no tiene que ver con fantasmas, demonios o cosas así, sino más bien lo relacionan con posibles poderes psíquicos que quizás poseía este hombre, poderes que justo la cámara captó ejerciendo. ¿Será así? ¿Por qué habrá estado tan interesado en uno de ellos? Sin lugar a dudas, un metraje muy perturbador. Número 4 ¿Por qué sigues viviendo ahí? ¿No has buscado ayuda? Esos son solo algunos de los comentarios que diariamente le escriben a Leon Rito, un usuario de TikTok que en su cuenta ha estado publicando impactantes registros de lo que define como una entidad que lo ha estado acosando. Afirma que como si nada, objetos solían cambiar de lugar cada vez que regresaba a casa y que por las noches sentía como una especie de susurro fuera de casa, por lo que pensó que se trataba de vecinos. Sin embargo, a partir de ahí, las cosas comenzaron a complicarse. Son las 3 de la mañana, hace 3 o 4 días fácil que no puedo dormir. Se escuchan ríos por toda la casa y no sé qué hacer. Yo no creo mucho en esto, no me da miedo, pero no sé. ¡Grabamos a 5 minutos! ¡La concha de su madre! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Quien carajo anda ahí! ¡Es la nena esa de mierda de vuelta! ¡Yo me voy a la mierda! Ya no se trataba de objetos, sino que cada noche sentía como si estuviese siendo prácticamente invadido, por presencias que por lo visto no estaban dispuestas a dejarlo en paz. Otra vez el demonio que me está molestando de vuelta. ¡Aquí está! ¿Quién sos? ¡Madre nuestro que estás en los cielos! ¡Santificado sea tu nombre! ¡No somos bienvenidos! ¡Andate! ¡Andate! ¡Me tenés cansado! ¡Mostrate! ¡No te voy a tener miedo! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Andate de acá! ¿Quién sos? ¡Quién sos! ¡Quién sos! ¡Quién sos! ¡Quién sos! ¡Quién sos! Sus seguidores se dividían entre quienes le creían y quienes no Pues se veían bastante aterradores para ser verdad Sin embargo, él seguía subiendo registros para asegurar Que su situación era completamente cierta Estoy escuchando los ruidos afuera Son tres y media de la mañana No sé si salieron Ahí está, le pongo la vuelta Es ella Yo no te voy a tener miedo Hoy no te tengo miedo Paso, no te tengo miedo Date vuelta Date vuelta Date vuelta Date vuelta Date vuelta Date vuelta Tratando de entender su situación Asegura que hace muchos años Se produjo un fatal incendio Que acabó con la vida de una pareja y sus dos pequeños hijos Un dato que sostiene Podría tener conexión con las entidades que ha estado captando en cámara Son tres de la mañana Estoy escuchando ruidos de afuera Ahí están Esos son los ruidos Que se escuchan en el patio Voy a salir a ver Son tres y diez de la mañana Benjamín, te quedas aquí Estoy escuchando ruidos desde el galpón Como voces Voy a ver Se están escuchando ruidos acá Ahí dejaron de hablar Hace días que vengo escuchando ruidos acá Ya no sé cómo Se cayó de acá Un botín Ya igual a esta altra Miedo Ya no tengo Mucho de su madre El coche yo no lo dejo ahí aparte Siempre aparece el coche en cualquier lado Ya no sé qué Hijo de puta Benji, viene acá Vení, Benji, acá Se me desvanecen las piernas ya Ya no sé cómo va a vivir Ya no sé cómo va a vivir Benjamín, vení conmigo No te vayas, vení Quédate acá Quédate acá Deja de ladra Quédate acá ¿A dónde estás mirando, Benjamín? Vení acá, Benjamín No te vayas, vení acá, vení acá No te vayas, vení acá ¿A quién o a qué pertenece aquel aterrador rostro? Sin lugar a dudas, un caso al que habrá que hacerle más seguimiento. Número 3 Es en Chile, donde en el último tiempo ha impactado un perturbador registro publicado en TikTok por la cuenta Christian G.B., el cual muestra lo que supuestamente es la estatua dedicada a una querida trabajadora que lamentablemente falleció hace un tiempo atrás. Sin embargo, para muchos, se trata de algo más que una simple escultura. Cada vez que la alumbran con la luz, la alarma se enciende. La versión oficial dice que el dueño del lugar mandó a construir una estatua de cera de esta querida trabajadora amiga, como una especie de tributo a ella por los años que desempeñó en el lugar. Sin embargo, y tal como lo dan a entender en el registro, se ve bastante real. Como si en realidad se tratara de una persona que duerme. Y es más, el hombre que graba cree que en realidad se trata del cuerpo de la mujer el cual terminó embalsamado. Dando así, pie a relatos impactantes en donde cuentan que la han visto gesticular e incluso, que la han visto moverse. Mira sus otros videos y dime, si logras verla mover. Aquí está la dama. Voy a juntarle la cara para que se vea mejor. Mira, mira. Con este tomate. Viste que ya mucho dormir. Yo creo que eso. Mira, mira, mira. No, compañero, mira. ¿Callaron o no? ¿Callaron o no? ¿Qué cortes de llevar? En elante estaba sonriendo y mostrando los dientes. De verdad. Sí, en elante cuando estaba le enfocamos, se le veían hasta los dientes. Sin lugar a dudas, un caso completamente inquietante. ¿Qué piensas tú de esto? ¿Será real? Coméntalo abajo. Número 2 En esta ocasión, nos encontramos con un tema que desde principios de año, ha estado en la palestra debido a los increíbles registros que personas han publicado en sus redes sociales. Me refiero al tema OVNI, y al increíble aumento de avistamientos que se han producido desde aquel extraño incidente que ocurrió en el Mall de Miami, caso el cual ya hemos hablado ampliamente en episodios anteriores, y que puedes revisar en mi canal. Sin embargo, como si esto fuera parte de un plan, los episodios de avistamientos OVNIs, en vez de disminuir, han tenido un explosivo aumento en diferentes partes del mundo, con impactantes evidencias que a todos están comenzando a preocupar. Sin ir más lejos, y como muestra de ello, Moisés Antiesteban, uno de nuestros suscriptores, dejó este inquietante registro. Parece una persona levitando, algo que claramente no tiene sentido. Registros de este tipo se están multiplicando como si se tratara de una especie de advertencia que nos quieren enviar. Mira este video enviado por Francisco Javier. Reveladores metrajes que para muchos, demuestran que estamos siendo visitados por seres de otros lugares, seres inteligentes, de otras razas, que por alguna razón, nos están visitando con más frecuencia que nunca. ¡Oh, Dios mío! ¡Peter! ¡Oh, Dios mío! Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! El último de los videos ya lo habíamos mostrado antes, un registro publicado por Costas Creating Sustainability, y que vale la pena repasar nuevamente porque la última vez que lo mostré, no profundizamos en su característica más importante, aquel aparente humo, gira con él. ¡Suscríbete! 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 El rotador es como si estuviera rotando, y no solo el aparato, sino que también gira toda aquella estela oscura, que dejan el cielo. Evidentemente aquí no estamos en presencia de algo hecho por el hombre o por la naturaleza ¿Qué será? Sin lugar a dudas, un tema que está muy lejos de acabar Número 1 Y concluimos ese top con el inquietante caso de una madre cuya cuenta de TikTok Ha estado publicando las reacciones que ha tenido su pequeña hija Cuando esta se encuentra sola en su dormitorio Dice que hace días su pequeña ha estado presentando un comportamiento muy inusual Que se ha apegado a ella rechazando de plano estar en su dormitorio Razón por la cual instaló una cámara de seguridad Como una forma de tener información sobre por qué actuaba así Este fue el primer registro que publicó Claramente está atemorizada por algo que ocurre cuando nadie está con ella Y aunque en un principio la madre lo atribuyó a una sugestión El segundo registro publicado demuestra que definitivamente existe algo más que aquello Observa Evidentemente la niña, como en la cámara Advierte en la presencia de algo que como viste La perturba de sobremanera ¿Quién le gritó? ¿Habrá visto algo? No se sabe si se trata de alguien Algún vagabundo viviendo bajo la propiedad O si un hacker tiene acceso a su cámara O incluso Están pensando seriamente en razones más allá de lo explicable Apuntando directamente a una entidad paranormal Ya sea en uno u otro caso Todo termina siendo bastante aterrador ¿Qué harías tú en su lugar? Déjame tus opiniones en la caja de comentarios Porque este video Ya ha llegado a su fin Soy Breakman Y este ha sido tu break ¿Qué harías tú?